¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión te traigo un vídeo de Camtasia Studio 8 con el que vas a aprender a añadir voz y narración a tus grabaciones Interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, esto es el ejemplo que hice en el vídeo anterior de cómo capturar pantalla voy a eliminar la parte del audio como ves, esto que he grabado aquí son dos tomas muy cortas aquí tenemos la duración, estamos hablando de 51 segundos y el audio pues no me complace, no me gusta el audio que tiene de modo que lo que voy a hacer es seleccionar estas dos pistas de audio lo que voy a hacer básicamente es separar el vídeo y el audio de modo que como ves me deja el vídeo en la parte inferior y el audio en la superior, a continuación lo voy a eliminar de modo que esto ya no suena y supongamos que en estas tomas yo lo que quiero es añadir una voz o lo que yo quiera comentar ¿de acuerdo? o bueno, cualquier otra cosa porque si fuera una pista de audio no es más que seleccionar la canción y dejarla en una pista ¿no? pero en esta ocasión yo me estoy refiriendo a las opciones de voz del narrador que tenemos aquí en este icono con el signo o con el icono del micrófono como ves me está recogiendo lo que estoy hablando con el micrófono ambiental aquí me da la posibilidad de grabar directamente de mutear la reproducción es decir si en mi sistema mientras está recogiendo con el micrófono me lo está sacando por altavoces esto generará una distorsión o digamos que un eco constante que irá creciendo ¿vale? sabéis a lo que me refiero es como un acople de modo que en esos casos habría que activar que se apaguen los altavoces para que mientras estemos grabando no se esté recogiendo también la repetición de lo que se está diciendo en este caso tengo conectados los cascos así que no hay ningún problema en la parte inferior veis el volumen y el tirador que me permite controlar el volumen para bajarlo o subirlo a mi antojo y tenemos la posibilidad directamente de pinchando en este botón acceder al asistente de configuración de nuestro micrófono para seleccionar que micrófono vamos a utilizar como queremos hacer o cual queremos que sea la fuente de grabación la fuente de entrada que queremos que se vea en ese control manual y por supuesto en que formato queremos grabar ¿de acuerdo? yo lo tengo ahora mismo en PCM con una calidad de 16 bits mono para el audio pero como ves puedo subir por ejemplo a 44100 16 bits estéreo sería una muy buena opción de sonido ¿de acuerdo? y también podríamos guardar la configuración que hagamos nosotros aquí de formato y de atributos guardarla con un nombre en concreto pulsar aquí y darle a guardar bueno yo en mi caso no lo quiero hacer no voy a ni aceptarla la voy a cancelar y con este lo mismo en este asistente esta es la primera parte pero a continuación nos da pulsando siguiente diferentes digamos preguntas para acabar configurando nuestro micrófono algo que todos vais a saber hacer que no es ningún problema bien entonces una vez lo tengamos aquí lo único que bastaría es ubicar el ratón o el cursor de reproducción en el punto donde queramos y a continuación pulsar en iniciar grabación recuerda yo voy a grabar más o menos desde aquí hasta aquí sé consciente de que el inicio de mi archivo de audio va a estar precisamente donde está ahora mismo el inicio del cursor de tiempo ¿de acuerdo? y cuando lo paremos pues ya veremos cuál es la longitud total y por supuesto nos pedirá que le demos un nombre para ser guardado en la carpeta de Camtasia vamos a ello hola esto es un ejemplo estás viendo que avanza la línea de tiempo como ves todo lo que estoy hablando es recogido por el micrófono ambiental a continuación estás viendo la segunda toma y yo creo que con esto ves vamos a abrir la calculadora bueno ya está como ves ya he añadido algo de audio a continuación voy a pulsar en stop como ves ahora lo que hace es pedirme directamente un nombre para guardarlo dentro de la carpeta de Camtasia que está en mis documentos voy a ponerle toma de audio 1 voy a pulsar en guardar y ya la tengo aquí ¿de acuerdo? como ves esto no es nada complicado no es nada difícil pero como mínimo te permite hacer las veces de narrador de algunas escenas podrás poner voz en off y seguro que se te ocurre alguna idea para utilizar esto en más de una ocasión bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube infoductiva hasta pronto infonauta y y y y y y y